Este podcast llega a ti gracias a la incompetencia de los medios de difusión al no entender las demandas de la sociedad rockera ¡Nueve podcases! ¡Podcases! Este número sí me gusta, es como sensual, ¿no? Como la canción de fondo, sensualmente divertida Por cierto, estamos escuchando algo de Cake con ese tipo de canciones que uno dice ¡Ah, chinga! Yo conozco esa canción, ¿pero de dónde? Bueno, sí, uno no lo dice, nada más lo piensa porque si lo dice va a quedar como idiota ¡No mames, ¿no la conoces? No, güey ¿Tú? ¡No mames, si yo la escuchaba todos los días! ¿Pero la conoces? ¿Quién la canta? ¿Cómo se llama? ¡No mames, ya me voy! Este podcast voy a poner algo de hard rock al último La canción se va a llamar It's On Me llama mucho la atención el hecho de que todo lo que está pasando queda muy bien con la letra y la música Vivimos en una hard reality Lo que temíamos que podía pasar, está pasando Y en su momento que podíamos hacer algo no hicimos ni madres Así como dice la canción It's On Como también lo dice Slipknot en All Hope Is Gone Que si pudiera diría toda la canción Pero no estamos para eso Me asombra el hecho de que estamos en una catástrofe mundial a nivel económico Social En seguridad Cultural Natural Y la gran ausencia de paz Y es tan común Que hemos aceptado este mundo tal como es Raro sería que todo estuviera bien, ¿no? La canción dice las siguientes líneas Escogeré algunas al azar No todo es seguido Para que luego no me digan Ay, pero si no va la canción Ya lo sé Arderemos por no unirnos No seremos testigos de la libertad Preferiría pelear que ver a otro morir Somos el problema Pero también somos la solución Si crees que puedes es porque aún no me conoces ¿Qué harás cuando termine la guerra? ¿Qué harás cuando tu sistema falle? Hemos hecho el presente obsoleto ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Yo soy el remedio Escupe en mi cara Si les dijera esto y luego mencionara Que es la letra de una canción de Slipknot ¿Me creerían? Seguramente no ¿Cómo es posible que puedan hacer letras tan directas? ¿Cómo es que todos sabemos lo que el gobierno O aquellas personas más allá del gobierno Están haciendo y no hacemos nada? Bueno, no hicimos nada Ya estamos en la etapa de los resultados Del ya la cagamos Ahora solo nos queda eso que decimos Como tipo de frase alentadora, ¿no? Estilo ¡Vamos campeón! Disfrutemos lo que tenemos de vida Y no nos lamentemos por lo que nos queda Muy válido Claro Pero eso no debería ser todo Debería serlo cuando todo lo demás está bien Pero no ahora No ahorita Como dice Slipknot Somos el problema Pero también somos la solución Y también prefiero pelear a ver a otro morir Como todos Y lo haría al principio con miedo Como todos Por eso escucho estas canciones Me llenan de verdad Que a veces me divierto con otras de otro género Claro Pero prefiero estar al tanto de la verdad Que al tanto de... No digo que sea mala música Solo digo que como letra No transmite gran cosa El grupo con el que los dejo Se llama Hell Yeah Es algo muy hard rock Dirían otros metal Pero se me hace un poco más rock que metal Acorde al tema de este podcast Se llama It's On Disfrútenlo Sigamos con los ojos Y oídos abiertos Muy abiertos You gotta burn it Sting it for the reason After burn it Like a jet-out plane Like a jet-out plane You gotta build it Till the scaffold is a seal And let me tell you It's a dangerous place You can't stop it Preach an occupy A cup of power Then a runaway chain Is it a stereo? Is my hero You gotta make my way To the stage Scrape my goal So real So wrong Take my own But if you let them in It's I You can't stop it No, you can't rob it It's an attitude Of pure gasoline You get that feeling That's filling up the building And it's blowing Like a powder keg Like a powder keg You gotta bring it And give it a goddamn feeling On the pit And fucking dance Till you play Slamming your feet It sits inside me Rebellion Enterprising Like the shock I've left To lay you to waste It's in stereo It's my hero It's gonna make my way To the stage Scrape my goal So real So wrong Take my own Manipulate I'm in It's in Take my bone Grand Barrel Find my own And I'll let that spin It's in It's in It's in Let's go Let's go Come on Come on Let's go It's in stereo Here's my hero Gotta make my way to the stage Scream My goal So real So wrong Take My own Manipulate I'm in It's a Let's go Take My fault Crank We're all Fight My own My own It's like this Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Este podcast llegó a ti gracias a la incompetencia de los medios de difusión a no saber que vemos la verdad y al no entender las demandas de la sociedad rockera